Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas, saludo para Oscar Vargas de Motoclub Revolución Scooter que nos está sintonizando y espero que se encuentren presidente de Revolución Scooter y se unieron con Carly Díaz porque dice mi vicepresidente que entró al grupo de WhatsApp, gente de él, como lo es Fabián Ricardo Morales de Tuning Club bueno, no sé, será eso, pues yo respeto a Oscar y a todos los muchachos que quieran unirse de todas maneras Fabián Ricardo Morales es un amigo que es leal, él no es vendido y no va a estar en el otro grupo pero bueno, saludo para Fabián Ricardo Morales que nos sintoniza Ronald Prada, Michael Steven Cadena Club FZ Bucaramanga, Mario González y Marlon Eduardo Lamos de Club Scooter Michael Cadena de 200 Racing Bakers, también Juan Carlos Sárate de Pasión por las Motos para Héctor Felipe Hernández de Joker Bikers, Rafael Caricatura Valdivieso, Club Pulsar NS 200 Jonathan Malenzuela de Club R15, Andrés Solarte de Cunda ACB 110 William Eugelio, Revolución Scooter de Bucaramanga Diego Domiciliarios, Adam Jaime de Club GSR, Rafael Caricatura Valdivieso que dice que ya empezó y parte de estar en la citoría, bien, 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 Adam Jaime muchachos, está firme este amigo Rafael Caricatura Valdivieso se está haciendo muy popular entre los periodistas porque es un hombre que está en la calle, manda fotos, manda videos de policías, montadores, policías torcidos de buenos policías que actúan, de ratas, de accidentes, de tránsito, de, bueno, de todo bien, le sacaron la noticia que él grabó del taxista que ayer, ¿fue ayer? sí, que ayer se borracho un taxista de Barracaberema, allá a tres personas, se estrelló en la calle 21 con carrera 15 se subió al separador y por eso pues llegó la policía pero extrañamente no llegó el tránsito ahora más adelante le vamos a dar su leñazo porque al alcalde, al director de tránsito porque él saca pecho de que nosotros estamos haciendo los controles y resulta que eran cuatro horas y los policías aguantándose los insultos de los, de ese conductor energúmeno y borracho pero los de tránsito nunca llegaron y Rafael Horacio dice que sí llegaron bueno, comenzamos con otro, seguimos presentando impacto el defensor de los motociclistas la protesta del sábado 21 de febrero sirvió para demostrarle a los motociclistas que son nerviosos que porque de pronto le quitan la moto, que de pronto le echan en la grúa a las mujeres que de pronto le tiran gases lacrimógenos, a los hombres que de pronto también le dan bolillo no fue así, el sábado 21 de febrero pudimos demostrar poquitos que queremos luchar por los derechos de todos los motociclistas somos 350 mil motociclistas en el área metropolitana los más perjudicados son los que viven de la motico diariamente pero especialmente los domiciliarios, las personas que trabajan y generan ingresos desde la moto los que se transportan en la moto que van a tener que pagar más el día que tengan pico y placa van a llegar tarde a trabajar, hasta pueden poner en riesgo el trabajo porque llegan tarde subirse a un sistema de transporte masivo que no sirve que cuando pasa, pasa lleno y que de pronto lo roban adentro o los atracan mientras esperan o se bajan del bus por eso, el sábado 21 de febrero con el acompañamiento de la policía, gracias a los buenos oficios del señor colonel Rojas y de su comandante, el señor general Nelson Ramírez con el colonel Claude Cardona demostramos que podemos hacer las marchas sin cerrar las vías ocupando solo un carril, respetando las normas de tránsito y lo hicimos bien así la vamos a hacer el miércoles pero con mucha más gente que esperamos que participen por lo menos 10.000 motociclistas de todas las cuatro ciudades del área metropolitana con la operación Tránsito Bucaramanga y la Valladolid a Poder Motero ¿Cómo fue esa protesta del sábado 21 de febrero para que el próximo miércoles 11 de marzo, pasado mañana salgamos todos al Parque de los Niños a las 7 de la mañana a exigir nuestros derechos y que el alcalde de Bucaramanga nos escuche nos escuche y no haga 7 horas al tiempo ni tampoco ponga pico y placa pero que me perjudique a toda la gente Un poco más de medio centenar de velocípedos recorrieron algunos tramos de la autopista Provenza Cabecera para posteriormente descender por la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán San Viento en donde protagonizaron un pequeño plantón pese a la poca presencia de conductores los líderes de la manifestación reconocieron que fue un ejercicio muy productivo Hay cierto temor por parte de los motociclistas dado a que hay antecedentes de disturbios y pues hay alguna gente que todavía está pensando que la medida no va vamos a esperar hasta que sea el 2 de marzo como ellos lo manifiestan ya nos manifestaron los motociclistas que no vinieron porque van a esperar el 2 de marzo para ahí sí salir entonces la protesta de nosotros se hizo dentro del marco jurídico el derecho a la libre protesta y fue un éxito fue un ejercicio para que los motociclistas vean que sí se pueden hacer bien las cosas sin necesidad de disturbios sin necesidad de alterar el orden público y para que el alcalde nos escuche porque no hemos sido escuchados hasta el momento Los voceros de los diferentes clubes reiteraron sus argumentos para rechazar la decisión de la administración municipal de ampliar la restricción de la movilidad de las motos Se tuvieron en cuenta alternativas que pudieran mitigar esa crisis en la movilidad ninguna tan solo la improvisación ¿cuál es? restringamos a los motociclistas hombre, es increíble hay estudios científicos que dicen que la motocicleta es un medio de transporte que nos ayuda a contribuir a la buena movilidad Los representantes de los motorizados se mantienen a la expectativa y anuncian nuevas movilizaciones si no son escuchados por las autoridades Bueno, eso es lo que dice la mayoría de los directivos como dijo mi amigo Pedro Felipe Hernández de Joker Biker de alto cilindraje como dijo nuestro gran amigo también Rafael Caricatura Valdivieso cuando Chucho Carrero el periodista de Oro Noticias de Canal Troque dirige Carlos Julio Castellanos le hizo la nota periodística y la entrevista sobre la participación de inteligentes respuestas muy sabias respuestas y eso es lo que queremos que ustedes se den cuenta de que las cosas son bien a la derecha y que hay que salir a exigir nuestros derechos Saludos a propósito de hecho de que vamos a salir el 11 de marzo se ha publicado en el Facebook en su Facebook la operación Tránsito Bucaramanga la marcha de los 10 mil Adrián Silva Martínez dice que allí estaremos Jesucito de mi vida dice que también que va con toda Ojeda Morochi Jeffrey que también va a estar apoyando la marcha pacífica que Diego González que donde es el Parque Corona el Parque Corona es ahí de frente hay Pinto en la vía Girón abajo enseguida del puente del intercambiador de la Puerta del Sol Blas Castrín también Alberto Jaime Leal Javier Castillo Ávila Edinson Sánchez pero vea lo que me dice mire esta respuesta que me da este tipo Alberto Jaime Leal yo insisto esa demostración de apoyo debe estar de acorde a los horarios de que podamos todos asistir dice que mediodía a dos de la tarde ya no pues si quieren lo acomodamos dígame a qué hora vamos y nos sacamos de su casa a quién nos lo traemos porque si vamos a hacer una protesta acomodada para que a cierto les convenga de otros no no todos vamos a participar ¿por qué? porque el día que tenga usted pico y placa el día que nos prohíban el parrillero usted no va a poder sacar la moto siquiera y le van a poner un comparendo va a tener que pagar multa pagar grúa pagar tránsito y pagar taxi para venirse de tránsito entonces esto nos acomoda esto es todos vamos a salir a protestar hay que pedir permiso a la empresa que usted reponga las horas laborales si va 3, 4 horas en la marcha que usted reponga esas horas en la semana jefe mire hágame un favor deme permiso para yo ir a protestar en la marcha de los motociclistas tiene que decirle usted a su jefe yo le pago esas 4 horas o ese mediodía que vamos a perder por allá que vamos a perder no que vamos a protestar yo se lo pago de la siguiente manera un día de la semana perdón todos los días de la semana me quedo una hora más una hora más en el trabajo si es el caso barriendo limpiando polvo pero una hora más trabajando y pida permiso lo que pasa es que uno tiene que acomodarse a las circunstancias y no que las circunstancias se le acomoden a uno ese cuentico de los idiotas que no aprenden siquiera y que todo tiene que acomodarse no así no es las cosas es para lucharla señor aquí no es para mamar gauly que pene que habla así tan feo y tan duro si no le conviene de malas jódase pero así no son las cosas bueno a propósito de esa protesta florida blanca lo que vamos a realizar el miércoles se ofreció como garante para que con sus buenos oficios pueda hablar con el alcalde de Bucaramanga y si habla como le dijimos los motociclistas los líderes de la abedrida ciudadana poder motero y de la operación tránsito Bucaramanga si el alcalde de florida blanca logra que el alcalde de Bucaramanga directamente no que nos ponga payasitos pimpines allá que nos pongan de tránsito o a la directora de no sé qué o al doctorcito de no sé qué no directamente el alcalde como un varón que acepte ponga la cara a la ciudadanía ponga la cara a los motociclistas y que además escuche por lo menos nuestras propuestas de eliminar el pico y placa y aceptar las otras propuestas que nosotros le hacemos para que elimine el pico y placa y evite que Bucaramanga se llene de carros y se llene de motos que evite que se perjudique la gente que se hagan contra flujos que se hagan controles viales que se hagan reguladores viales se contraten reguladores viales contra sentidos como dice mi amigo Manuel José Hernández director de tránsito de Florida Blanca pero no que perjudique a la gente por eso el alcalde de Florida Blanca amablemente nos recibió el pasado sábado en una reunión en el auditorio del colegio metropolitano del sur clubes importantes en el tema de motociclismo de la ciudad para mi es un gusto venir a acompañarlos escucharlos porque es nuestra responsabilidad como gobierno atender las solicitudes de ustedes las necesidades e informarnos de como se viene adelantando organizativamente sus acciones dentro de los clubes son ustedes los que presiden esas importantes organizaciones son los líderes ustedes de los motociclistas y creo que debemos coordinar sus acciones con la policía nacional con la dirección de tránsito con los clubes y con los motociclistas para que tengamos una mejor convivencia pero también para que al trabajar articuladamente con las autoridades y ustedes podemos entender el respeto a la normatividad podemos entender lo social y también buscar acciones para evitar tanta mortandad a nuestros motociclistas y eso es algo que constantemente estamos viendo por las salidas de esta ciudad las siguientes son muchos cabezas más de la vida pero un amigo fácil manejar una 5 5 motos fáciles de manejar los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas quiero saludar a muchas personas que se comunican con nosotros a los amigos de el Hotel Príncipe en la carrera 173769 saludar a la señora Laura Bretón Fajardo y al señor Orlando Delgado que nos están sindonizando lo mismo que en el asilo San Antonio la hermana venezolana hermanitas del asilo San Antonio a la venezolana Natividad Moreno son Natividad Moreno hermanita usted me cayó bien vamos a hacer algo con los motociclistas vamos a ir con los clubes de motos a llevarles usted nos dirá primero nos reuniremos hablamos con usted a ver que apoyo le llevamos para que los abuelitos del asilo San Antonio reciban el amor de parte de los motociclistas porque son muchos abuelitos que están desamparados que los hijos los ven como un trasto viejo que ya no se puede acomodar en la casa y los botan y los reciben las hermanitas allá hay mujeres hay hombres abuelitos que tienen hijos en muy buena posición económica o así no tengan buena posición económica pero es papá y mamá que nos dio la vida ese ser que nos ayudó a crecer para ser lo que somos hoy ¿por qué no ayudamos? ¿por qué no estamos pendientes de ellos? hay personas que los botan ahí los dejan increíble pero de todo eso le tendrán que dar cuentas al Señor seguimos hay una persona en la que yo confío porque es un buen sobandero mire ahí sí es cierto ahí va hay como es que se llama ahí fisioterapeutas muy buenos profesionales la verraquera felicitaciones pero yo no sé mire mis abuelos mis padres y yo he sido beneficiado y he sido bendecido por Dios por esas manos que Dios usa por intermedio de los sobanderos como mi amigo el loco Jorge Contreras que es una persona que siempre cuando juego fútbol se me tuercen los pies me dan duro en los tobillos o en la rodilla bueno el hombre soba lo que sea arregla lo que sea a mí me ha arreglado hasta las manos la vez que yo le dije loco me está doliendo esta mano dijo no mano yo no le hago eso parece usted tal vez que está fracturado y este dijito y si tenía una fisura tenía una fractura dijo no yo no lo sobo mejor saque radiografía y si la radiografía le dice que no tiene ni fisura ni fractura yo lo sobo pero usted parece que tiene fractura oiga no es estudiado no es paso por una universidad estudiar fisioterapeuta o fisioterapia pero si tiene mucho conocimiento que le ha dado Dios aquí está loco Contreras el famoso loco Contreras en el fútbol santandereano y soy finiciólogo cualquier cosita me encuentran aquí en el parque García Rovira o me llaman al celular donde ya todo el mundo sabe los números ¿cuál es el número del celular? 315 416 5497 repítalo 315 416 5497 ¿y cuál otro número? 301 28 49 798 allí lo consiguen para ¿qué tipo de arreglos hace usted? para cualquier cualquier cosa cualquier tronchadura cualquier un guince lo que sea de damas de caballeros de caballeros de todo masajes deportivos para los niños bueno entonces o en donde lo pueden ubicar más fácilmente de noche en la casa en la carrera carrera cuarta 37 24 la entrada la joya carrera cuarta 37 24 la entrada de la joya allí consiguen a nuestro gran amigo el loco Contreras entonces kinesiólogo como le decíamos anteriormente su bandero ¿no? su bandero hasta esta bueno listo ahí me hizo ahí me cogió donde estaba adolorido donde estaba la torcedura tenías como ellos dicen los tendones amontonados me estaban doliendo fuerte y el loco como en su sitio mañana voy a ir a jugar fútbol en la Marte seguro saludo para Jorge Rueda que nos está sintonizando dice que él no puede ir a la marcha pero que los primos tienen moto y van a ir eso espero Jorge porque si usted dice ¿qué pasa si yo un bus de metrolínea no entiendo le pega uno cuando usamos el exclusivo para evitar esos tracones ¿qué pasa? yo sé que eso está mal pero esa es mi pregunta no pues si pega y lesiona a alguien si tiene que responder porque la ley 383 también declara responsabilidades así se abunde metrolínea y usted vaya por el carril exclusivo pero usted pierde después ¿por qué? si le dañan la moto si le dañan el carro lo que sea y si usted va por el carril exclusivo usted pierde porque es un sistema de carril exclusivo pierde porque queda con la moto el carro dañado y además pierde porque le sacan una multa por utilizar el carril exclusivo así no se da de una vez hay que tener cuidado con eso salud para César Fabián Ramírez Contreras la familia Ramírez y a su hermano Lalo que está sintonizándonos a Juancho Medina el SOAS de la moto vence el 11 de marzo ¿saben? le puedo comprar sin intermediarios para comprarlo por el valor real y cuánto me sale sin 150 centímetros cúbicos mire visite la página Operación Tránsito Bucaramanga y ahí le dicen cuánto ahí mismo lo compra y contribuye por esa buena causa saludo para Wilmer Aparicio si alguien sepa de algún trabajo le agradece dice Wilmer que está en malas condiciones económicas y necesita trabajar también saludo para William Orlando Parra Borges que está pidiendo plata para despedir los permisos para los motociclistas y vehículos de carga que transportan alimentos perecederos excepto de la resolución 066 eso no puede hacerlo Fabio Andrés Diego Calderón Pérez bueno sé quién más Nena Vilán que también está sintonizando uy no pero si me ponen a mí dentro de mi grupo impacto el defensor de los motociclistas me ponen publicidad los expulso del grupo y los elimino o sea aquí no me hagan publicidad porque esto no es para publicidad este es un grupo solamente es para enterarnos de cosas que no están bien contra nosotros cielo silva está en sintonía Mauricio Gómez y Luis González que también han pedido unirse al grupo de impacto defensor de los motociclistas seguimos la protesta del sábado 21 de febrero demostró que con orden y respeto podemos salir a protestar de verdad y el 11 de marzo esa protesta la del miércoles va a ser igual a la del sábado 21 de febrero la protesta este miércoles va a estar acompañada de la policía vamos a portarnos bien porque nosotros mismos los que estemos en la marcha vamos a llevar los celulares con las cámaras encendidas o las cámaras fotográficas grabadas de modo video y fotografía también para grabar a todos aquellos tipos que se infiltren en las marchas y que quieran tirar piedra que quieran romper vidrios que quieran dañar la marcha nosotros mismos le vamos a entregar esa información a la policía para que los judicialicen y le metan la ley antiterrorismo ya saben nosotros mismos vamos a ser los sapos los buenos motociclistas porque somos ciudadanos de bien y no vamos a permitir que se nos infiltren delincuentes como fue la marcha del pasado 21 de febrero así va a ser la marcha el miércoles en sus motos un grupo de motociclistas recorrió las vías de la ciudad en protesta por la implementación del pico y placa durante todo el día para esta clase de transporte piden que se levante la medida que el alcalde que el alcalde elimine pico y placa si el alcalde elimina pico y placa se evitan que se vendan 1800 motos mensuales de todos los concesionarios de motos implemente los contraflujos en los sectores de la autopista en coordinación con la alcaldía de tránsito Florida Blanca que el alcalde deje esa obstinada idea que tiene de hacer 6 horas o 7 horas al mismo tiempo cuando ni siquiera ha terminado el viaducto de la novena se basan en que muchos de los motociclistas trabajan de manera independiente y se verían perjudicados tenemos que recordarle a nuestro señor alcalde que una motocicleta no hace ni siquiera la tercera parte lo que es un carro consultamos con motociclistas que no participaron de la protesta y eso expresaron en cuenta mil pesos en servicio que se cobra hagamos cuenta 10 se deja de recibir unos 80 100 es bastante pero un día que deje uno de trabajar en los conductores de vehículos tipo taxi y particular las opiniones están divididas pues la moto de verdad pues no es mucho lo que nos afecte tanto el tráfico está más de acuerdo con el tema del pico y placa de los cuatro dígitos eso está bien eso está bien porque nos quitaría menos congestión y todo generan ellos mucha congestión demasiado muy imprudentes van con niños tres cuatro y pareciera que fueran con mocinama en Bucaramanga hay alrededor de 250 mil motocicletas bueno pero no faltan los idiotas que con tal de que ellos estén bien que se jodan los demás pero bueno saludos a mi amigo Julio líder de los motociclistas del rincón de Girón que está en la sintonía a Nelson Becerra también hay que participar hay que estar activos así como está activo Walter Granados un importante líder de los motociclistas de Girón ojalá los motociclistas de Girón los trabajadores en moto de Girón todos busquen a este gran líder que se llama y recuerden este nombre que les voy a dar Walter Granados ha estado pendientes con la operación tránsito Bucaramanga y la veeduría ciudadana poder motero sobre todo lo consenidente a la logística que la gente asista a las reuniones que vaya a las marchas en fin todo muy bien Walter Granados es un líder no tiene sueldo no tiene no se gana nada por eso se desgasta gasta plata gasta tiempo pero por una buena causa por ustedes los motociclistas de Girón así es de que ustedes deben recordar ese nombre se llama Walter Granados en Girón para que lo recuerden y no vayan a votar siempre por los politiqueros de siempre de Girón que tienen jodidos y que ninguno ha salido a revirar por nosotros cuando Pasito de Agua nos puso la restricción nocturna de motos y perjudicó muchos trabajadores que hacen horarios nocturnos trabajos en la madrugada en las fábricas en las todos los sectores de la fábrica del sector industrial de Girón de la zona de Chimita increíble como perjudica dicen trabastos la mayoría de gente vive en Girón y como nos perjudica pero bueno por eso es que va a luchar Walter Granados la protesta de los motociclistas no quiere que se dé por eso el alcalde Roberto Bávila dice que va a mediar ante el alcalde de Bucaramanga yo no lo voy a presionar voy a esperar que me llame si el alcalde me llama para decir el alcalde de Bucaramanga aceptó reunirse con ustedes tal día en tal hora pero directamente el alcalde y no nombraron una comisión porque si el alcalde nos pone payasitos pimpines no vamos a asistir tiene que ser directamente el alcalde de Bucaramanga quien se comprometa con nosotros que no nos mande payasitos en los que él se puede escudar o lavar la mano no, así no es Carlos Roberto Bávila me gusta lo que hizo vea nos anunció que va a construir dos retornos en el anillo vial en el sector de como es Cotrasur y creo que otro más allá en el sector de Metrolínea donde hace el retorno hacia la finca de Carabineros porque ahí se han producido muchos accidentes y hay trancones son cerca de 10 mil millones de pesos que valen esos retornos esa platica la consiguió el alcalde de Florida Blanca Carlos Roberto Bávila que ha sido un buen alcalde que ha hecho más que todos los alcaldes anteriores y este en menos tiempo lo ha hecho le está demostrando y callando la boca al alcalde de Bucaramanga que consiguiendo plata consiguiendo recursos no se le debe meter la mano al bolsillo de los florideños así está bien alcalde lo felicito alcalde yo no soy lambón usted sabe que yo soy de frente y sin miedo contra el que tenga que decirle cantarle la jeta la verdad de la jeta lo que sea me importa 5 pero se la canto pero a usted yo tengo que reconocerle que ha conseguido esos recursos y que no le mete la plata al bolsillo de los florideños sino que es plata que sirve para evitar la accidentalidad de muchos motociclistas y los muchos carros que se han golpeado cuando hacen los giros o hacen los cruces en ese sector la construcción de dos retornos por gestión de recursos supergrado de 10 mil millones de pesos dos retornos entonces ustedes saben que para llegar a mediterráneo mediterráneo o a la pinta se requiere voltear y no hay ni semáforos no hay accidentes entonces necesitamos construir unos retornos y esos retornos ya tienen una un piso por llamarlo así una promulgación por parte del gobierno nacional ministerio de transporte se tienen que construir esos retornos sinceramente no sé cuándo empieza la construcción nosotros estamos en la parte de la construcción del intercambiador del posto ya empezamos la obra y ustedes pasan por el área de la ventana y pasamos unos encendamientos verdes por ahí nosotros vamos a sacar la vía y la conectamos con la travesal del posto para que después comunique con el puente intercambiador del posto y la gente caiga eso va a quedar muy bueno y va a mejorar la movilidad y lo que estamos nosotros ahora gestionando es con la Agencia Nacional de Infraestructura unos permisos que nos permitan con la concepción la concepción de la vía la concepción A con algo que se llama la concepción SOTA de NB la concepción A con el que ahora la concepción A con el que estamos haciendo una gestión en la área para que la concepción nos permitan colocar un semáforo o unos semáforos para que los vehículos colquen con tranquilidad a los puntos residenciales y fincas que están ahí al lado y los que vienen por la línea se detengan caso aquí de encuesta donde le dieron permisos para conectar los semáforos sobre la autopista porque necesitaban regular el tránsito la concepción de crédito la ANI de crédito ahora lo están haciendo los mismos tránsitos ya que el tránsito tiene esa orden y nos corresponde es adelantar la idea de nosotros con el con el porque necesitamos proteger la vida y la integridad bueno eso es lo que dijo el alcalde de Florida Blanca en uno de los tantos anuncios que ha conseguido plata lamentablemente ha tratado de buscar plata también para lo de construir viviendas para los florideños pero hay 10 como 10 familias que se oponen a que 400 florideños tengan casa yo aquí quiero voy a decirle al alcalde que como yo soy bien sapo que me den los nombres de esas 10 familias que son disque beneficiarios pero tienen intereses por ahí se están dejando manejar por politiqueros para darle palo al alcalde de Florida Blanca que está haciendo las cosas bien tranquilo alcalde nosotros lo respaldamos al árbol que da buenas frutas siempre le tiran piedra para quitársela usted es uno de esos árboles si un árbol da frutas malas nadie le tira piedra los deja allá pero como usted está dando bastante todo el mundo trata de tumbarlo tranquilo que a usted Dios lo va a respaldar Dios lo sostiene seguimos mire que tal esta del alcalde de Bucaramanga el alcalde de Bucaramanga no le mete plata al paseo España que viene desde la carrera 26 en sentido del parque de los niños mejor dicho en sentido norte-sur hacia la calle 36 calle 32 hacia la calle 36 que está deteriorado lleno de huecos pero si le mete plata al paseo del comercio perjudicando a los comerciantes yo no sé por qué el señor de Fenalco no se ha pronunciado ni tampoco el de la cámara de comercio mire para la muestra un botón de todas las porquerías que no hace el alcalde de Bucaramanga esta es la carrera 26 mire los huecos tan tremendos por donde tienen que pasar los conductores los residentes en el paseo España esto es frente a la clínica con Fenalco carrera 26 calle 34 mire este tremenda zanja tremendo hueco vea por el que tienen que pasar la gente los carros mire como está deteriorada la vía allá no hay andén mire ese charcut mensísimo ese huecasazo que hay ahí vea usted este es el alcalde de Bucaramanga que queremos que destruye lo que está bueno para justificar la plata que se debe gastar como en el paseo del comercio y no arreglar aquí el paseo España vea usted como está deteriorado cuánto se dañan los carros los accidentes que se producen porque un carro por sacar le quite a un hueco de eso le pega una moto cuántos motociclistas carrera 26 calle 34 frente a la clínica con Fenalco el paseo España mire usted ese hueco ahí tan tremendo vea la suspensión de los carros sufre los ruines de las motos por qué alcalde de Bucaramanga está dañando lo que está bueno en el paseo del comercio que no necesitaba nada alcalde porque no había huecos por gastarse la plata no más y estos huecos que alcalde los de la carrera 26 con calle 34 todo a lo largo en muchos sectores mire llenos llenos de agua y además el peligro porque el chikungunya para los vecinos porque llenos de agua y además los cráteres es inmenso vea este cráter mide por lo menos unos 2, 3 metros por donde tienen que pasar los carros increíble pero vea usted ah qué tal esto denle la gracia al alcalde de Bucaramanga que nos cobra impuestos que se llama impuesto de rodamiento que nos cobra la sobretasa la gasolina que nos cobra la sobretasa ambiental mire este huecasazo pero como el alcalde no va por ahí y si va por ahí no va en el carro de él va a ser el carro en particular a él no le importa que se jodan que se accidenten lo que sea bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo mañana les vamos a mostrar a ustedes el lo que ocurrió bueno hay muchas informaciones que les vamos a mostrar sobre los ratas sobre los accidentes y sobre otras situaciones que pasan en Bucaramanga que Dios me lo bendiga que tengan buena noche saludos moteros aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira en Bucaramanga en Bucaramanga en Bucaramanga y el transporte en Bucaramanga Gracias.